Bienvenidos a un nuevo curso, en este caso el de fundamentos de marketing, curso introductorio a todo lo que es el área o la estrategia de marketing de una compañía tan importante para poner a las personas y al consumidor en el centro de todo lo que hacemos. En este breve vídeo voy a presentar los aspectos claves de este curso y por lo tanto hablaremos de por qué queremos aprender marketing o cuál es la línea evolutiva de los conceptos, las principales competencias de aprendizaje en las que nos vamos a centrar, la metodología que enseguida veremos que va a ser muy colaborativa y muy participativa, como no puede ser de otra manera en este tipo de materias, el sistema de evaluación que como siempre define un poco el proceso de aprendizaje también y por último cuál es la herramienta principal en la que nos vamos a apoyar, la herramienta tecnológica 2.0 principal en la que también nos vamos a apoyar. Empezando por el principio y con esta imagen pues un poquito peculiar seguramente, intento de alguna manera visualizar que el proceso de aprendizaje de un área como el marketing como en cualquier otra área también de la empresa va a ser evolutivo. En este curso y con ese nombre de fundamentos de marketing lo que vamos a hacer es sentar las bases, es como si fuéramos a ser la pequeña matrioska que poco a poco se irá incorporando al resto de sus compañeras de viaje. Vamos a por lo tanto asentar las bases, los conceptos, las raíces de un área muy importante dentro de la empresa como es el marketing en base a lo cual en futuros cursos más avanzados en marketing como no puede ser de otra manera tendremos que recurrir a estos conceptos en los que vamos a trabajar. Entrando ya de lleno en esos conceptos y por lo tanto en las competencias específicas de este curso de fundamentos de marketing me gustaría un poco centrarlo en una frase, mi objetivo es que al final de este curso las personas que lo sigan sean capaces de definir una empresa desde el punto de vista de marketing y eso que puede sonar muy obvio, muy fácil o de alguna manera muy sencillo, ¿en qué se centra? Pues en tres cosas fundamentales, concretar bien y con detalle y con sofisticación los segmentos de mercado a los que una empresa quiere dirigirse, sea cual sea esa empresa, de productos, de servicios, industriales, de consumo, da igual, organizaciones incluso sin ánimo de lucro y sus necesidades, centrándonos siempre en las necesidades de esos segmentos. A partir de ahí y cuando tengamos claro cuáles son esos segmentos y las personas a las que deseamos atender también hemos de identificar y trabajaremos mucho en ello sus principales competidores desde los más inmediatos, visibles y evidentes hasta los más complicados o más de largo plazo y a partir de ahí ser capaz de diferenciarnos o proponer una estrategia de diferenciación de nuestro producto, marca o compañía y en tercer lugar proponer esa estrategia de posicionamiento por la cual queremos que nuestro producto sea reconocido por nuestros consumidores. Estos son los tres elementos fundamentales de los conceptos básicos del marketing para los cuales también desarrollaremos otras áreas como la investigación de mercados, la importancia de lo que es el macroentorno, el microentorno y otros elementos también como el análisis de la conducta del consumidor que de alguna manera nos ayudarán también a definir esos segmentos y las razones profundas de la compra de un producto o de marca. Como suelo yo resumir mucho en clase, en definitiva se trata de ver, de ver pero con ojos de marketing. Estamos muy acostumbrados a hablar de productos en las empresas pero a veces nos cuesta pensar que ese producto tendrá sentido, tendrá más o menos sentido de éxito, hablamos en algunas ocasiones, siempre y cuando algún consumidor perciba en ese producto un valor, un valor asociado y diferencial a los demás productos con los que también se pueda encontrar y por los cuales nos desee comprar. Hay marcas muy claras y que nos sirven hoy como primer enfoque, que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, sé que son marcas evidentemente muy míticas, Coca-Cola nos habla de la felicidad, nos habla siempre de la chispa de la vida, no nos habla simplemente de un refresco de cola, con lo cual se está planteando que hay algo más detrás de la compra de ese refresco y también tenemos que investigarlo en marketing. Cuando hablamos de la manzanita, no hace falta ni poner la marca, eso también forma parte de su estrategia de marketing y hablamos de Apple, por qué hay consumidores haciendo cola, las vísperas de los lanzamientos de sus productos, como la imagen más habitual que tenemos de las rebajas y no es un producto precisamente de rebajas, pero sin irnos siempre a las marcas más conocidas o más habituales o que más recursos puedan tener, la idea es que independientemente de cuál sea nuestro producto, nuestra marca o nuestra empresa, da igual que nuestro producto sean naranjas, sean productos o servicios de turismo o de viaje o sean productos como los polipastos, menos glamurosos pero que también son muy necesarios en algunas situaciones empresariales, en cualquier situación empresarial y no empresarial incluso, los conceptos del marketing que he mencionado antes, segmentación, posicionamiento, diferenciación, etcétera, son fundamentales en todo lo que tenemos que hacer. A eso le llamo yo ver con ojos de marketing y en eso trabajaremos a lo largo de esta asignatura. En definitiva, yéndonos a los conceptos, después de este curso intentaré que los que lo sigan sean capaces de enfocar un negocio en términos de marketing, sean capaces de identificar todas las variables, las cuatro herramientas básicas del marketing mix, sean capaces de hacer una propuesta también de investigación de mercado para tomar mejor esas decisiones y todo eso les lleve a segmentar un mercado de empresas reales, trabajaremos con casos reales como no puede ser de otra manera y a posicionarse también en él. Además, en este curso trabajaremos una competencia genérica, no menos importante, y además muy importante en el mundo del marketing, en todo, pero en el mundo del marketing también en particular, que es el trabajo en equipo. Y trabajaremos con pautas, métodos y metodologías que permitan al final de este recorrido que los equipos que sigan a este curso, pues estén consolidados, sean capaces de comunicar mejor, cohesionar sus objetivos con un clima interno de trabajo y de debate. El marketing no es una ciencia exacta y por lo tanto requiere debate, requiere discusión, requiere opinión y el trabajo en equipo es un pilar fundamental de cualquier toma de decisiones. En cuanto a la metodología, haremos todo lo posible para que el aprendizaje sea significativo, el que queda para siempre, no el que se olvida al día siguiente y por lo tanto, sobre todo, vamos a estar aplicando conceptos, fomentando los debates y la participación real en clase. Habrá que hacer presentaciones orales, el profesor o la profesora en este caso intentará hablar poco para dar la voz a los alumnos y también tendremos un elemento de incorporación de las redes sociales donde podemos sacar muchos y buenos ejemplos del marketing, también algunos menos ilustres, hablaremos de todo un poco y también trabajaremos el componente solidario dentro de la asignatura. La evaluación será continua con algunos componentes de evaluación en equipo, con un trabajo global, una presentación oral y también unas pautas de mejora de trabajo en equipo y también con una serie de componentes individuales en esa evaluación, con un test de conceptos y también cada estudiante tendrá que afrontar un caso a resolver de forma particular y privada. La participación es fundamental en todo esto y la colaboración y por lo tanto, también habrá muchos elementos y muchos momentos para valorar. Y en cuanto a las herramientas 2.0 que vamos a utilizar, seguiremos utilizando en nuestro caso la plataforma 2.0 en donde además, por supuesto, de estar todos los materiales y donde hagamos intercambio de trabajos y de discusiones, pues crearemos un foto de dudas y serviría también de canal de comunicación colectivo, privado entre profesor y estudiante, pero también colectivo. Tenemos que sacar partido cada vez más a todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. También daré opción a participar en determinados espacios en redes sociales muy vinculados al marketing, pero sí a nivel voluntario. Y por último, o casi por último, siempre me gusta empezar estos cursos con alguna frase inspiradora. Una persona que a mí al menos me inspira mucho desde hace mucho es Ponset, conocido por todos, y extrae una frase de su libro, El camino a la felicidad, cuando nos dice que la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. Eso quiere decir que evidentemente trabajamos para obtener unos buenos resultados, en este caso aprender mucho de marketing, como no puede ser de otra manera, pero el proceso es lo divertido. Y espero que el enfoque, la estructura y las metodologías que he propuesto como área de trabajo en este curso, pues nos hagan disfrutar también del proceso. A ver si Ponset está en lo acertado. Como siempre, se puede contactar conmigo, estoy siempre al otro lado, además de a nivel presencial. Estoy también al otro lado, bien vía email, vía presencial, en los espacios que estoy en internet, y por supuesto, pues mi colaboración al máximo. Confío en que la experiencia sea beneficiosa para todos, que aprendamos mucho y que esas bases, esa pequeña muñequita en la que estamos empezando a trabajar hoy, pues poco a poco se vaya desarrollando hasta cubrir todo su objetivo y tengamos unos excelentes profesionales en el área del marketing que hace falta. Muchas gracias. Seguiremos. Gracias.